El exmandatario panameño se le han realizado varios exámenes para determinar su estado de salud y la condición cardíaca que le aqueja. Entre tanto, el magistrado de garantías Jerónimo Mejía autorizó que la defensa pudiera visitarlo al hospital Santo Tomás. Esta autorización de Mejía se da tras una solicitud del abogado de Ricardo Martinelli, Sidney Citón, quien aseguró que desde que Martinelli llegó a Panamá extraditado desde Estados Unidos, no dejaban ver al exmandatario ni tan siquiera en las horas de visita. Las imágenes que vemos en pantalla son cortesía en XTV y son imágenes cuando el expresidente era trasladado desde la unidad de cuidados intensivos del hospital Santo Tomás a una sala en donde se le practicarían exámenes médicos.